Bien, la verdad es que hemos trabajado muy bien toda la semana, con mucha confianza y eso es lo que nos tiene que dar la victoria el otro día. Jugar bien y ganar te tiene que dar confianza para seguir en esa línea y el domingo la verdad es que tenemos un partido muy bonito, muy motivante para nosotros contra el Racing Rioja que va a líder y bueno, pues vamos a intentar hacer las cosas bien para ganar. Sí, es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos ser, ¿no? Un equipo que domine el balón, que domine el partido sobre todo, que lo tenga controlado con balón y es lo que intentamos ser, ya te digo, ¿no? Tiene que ser nuestra referencia para el futuro y coger esa línea y a ver si somos capaces de mantenerla y sobre todo pues ser también fuertes defensivamente como estamos siendo con la portería cero y todo ello pues controlando el balón y el partido. Sí, es un equipo muy fuerte, ¿no? Han hecho una plantilla muy potente y le están saliendo bien las cosas, los cuatro primeros partidos ganados que no es nada fácil en esta categoría y bueno, pues eso nos da motivación para intentar ser los primeros en conseguir frenarles, ¿no? Tenemos que hacer las cosas muy bien, pensar en nosotros mismos y a partir de ahí yo creo que si hacemos las cosas bien tendremos nuestras opciones de ganar, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Ser nosotros mismos y hacer las cosas bien. Sí, yo creo que ya estamos asentados también en esa situación, ¿no? Y para nosotros ahora ya mismo es una motivación muy grande, ¿no? Jugar en el jardinero con nuestro público y haciendo las cosas bien, ¿no? Esa es un poco la idea y nuestra idea, ¿no? A ver si somos capaces de ofrecerles un buen partido, ofrecerles un buen espectáculo y también los tres puntos, ¿no? Que nos pondría ahí mirando para arriba, que es un poco la idea que tenemos, ¿no? Seguir en la línea de ganar y hacer las cosas bien. Bueno, una experiencia nueva, ¿no? Yo creo que todas las experiencias nuevas son buenas para nosotros. Estamos acostumbrados a entrenar por la mañana, con lo cual el horario matinal no nos tiene que venir mal, ¿no? Bueno, a mí me gusta, es un horario que me gusta y bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias.